Qué sensación frustrante cuando exportas una mezcla en la que estuviste trabajando tanto tiempo con tanta emoción y la vas a escuchar en el auto, la vas a escuchar en un equipo hogareño o en el mismo celular y te das cuenta que no suena para nada igual, que está pasada de graves o le faltan graves, excedida de brillo, fangosa Decís, che, qué pasó si esto no sonaba así en la sala, en la sala lo escuchaba totalmente distinto Es una sensación la verdad que muy frustrante de la que todos hemos pasado Amigos del canal, ¿cómo andan? Bienvenidos, Lucas de este lado de la pantalla y hoy quiero explicarte qué es lo que está pasando cuando en tu home studio escuchas la mezcla te gusta la exportas, la escuchas al otro lado y no suena para nada, nada parecido Eso es debido a los modos propios que tiene una sala que cuanto más pequeña y más perfectamente paralela sean sus superficies la verdad que mayor dolor de cabeza nos va a estar dando Los modos propios son las frecuencias en las que va a resonar tu sala le va a dar como una coloración y atención, presta mucha atención a esto, porque cuando hablo de resonancias esas ciertas frecuencias pueden ser que se amplifiquen o se cancelen dependiendo en qué lugar de la sala nosotros nos ubicamos y también cómo esa onda sonora va hacia una pared, una superficie, rebota y vuelve en qué polaridad vuelve, eso nos va a estar indicando si vamos a tener una amplificación o vamos a tener una cancelación Los modos propios vienen a ser ondas estacionarias Atención a este concepto Las ondas estacionarias son ciertas frecuencias cuya longitud de onda coincide exactamente con la distancia que hay entre dos superficies por ejemplo entre pared izquierda y derecha, entre piso y techo parece un concepto bastante complicado de entender tranquilo lo vamos a hacer de una forma mucho más gráfica Estuve diseñando esta sala para el ejemplo, traté de buscar medidas para una habitación estándar de 3 metros por 3 metros 50 y 2 metros 20 que tal vez es tu caso, es una habitación de tu casa con tamaño similar donde armaste tu home studio Como vemos hay 6 superficies que están interactuando las 4 paredes, el piso y el techo De acuerdo a qué cantidad de superficies interactúe una determinada frecuencia vamos a tener órdenes propios de mayor a menor intensidad y de mayor a menor problemas a tratar En primer lugar tenemos el modo propio axial donde intervienen dos de las 6 superficies y es el modo propio más complicado la verdad es el modo propio de mayor intensidad es el modo propio más complicado a tratar y es el que más nos va a estar condicionando nuestras mezclas si escuchamos con monitores tenemos un modo axial por cada dirección por ejemplo el modo axial del ancho acá vemos con la flechita roja que intervienen dos superficies después tenemos el modo axial del largo donde intervienen otras dos superficies y después el modo axial del alto donde interviene en este caso piso y techo después el segundo modo propio en orden de importancia es el modo propio tangencial donde intervienen 4 de las 6 superficies por ejemplo acá con el color rojo estuve graficando el modo propio tangencial del ancho y largo donde parte una onda sonora rebota en una pared va a la otra y se fuma digamos en la cuarta superficie que interactúa y en tercer orden de importancia están los modos propios oblicuos donde intervienen las 6 superficies de nuestra sala donde la onda sonora rebota en todas las superficies y es ese modo oblicuo pero que es lo importante de esto que cada modo propio es importante hasta aproximadamente los 200 Hz por eso cada vez que se diseña un estudio de cero o sea que no hay nada edificado sino que hay un espacio, un lote hay un lugar para construir y se diseña de cero con planos y todo siempre se buscan superficies que no sean exactamente paralelas entre sí o sea todo lo contrario a este cuadrado prácticamente que yo estuve dibujando a propósito para poder explicarte los modos propios y a su vez que los modos propios queden divididos por octavas para que sea mucho más fácil su tratamiento no es que si edificamos de cero una sala los modos propios nos van a existir van a existir pero tal vez tenemos esa ventaja de cómo los distribuimos para tratarlos de una manera más fácil es muy importante que conozcamos en qué lugar de la sala nos vamos a ubicar para poder trabajar no es lo mismo ubicarnos en el medio contra una pared, en una esquina o más cerca de una superficie que la otra no es lo mismo en cada lugar que nos ubiquemos vamos a variar nuestra escucha y acá es donde entra en juego el concepto de punto de escucha punto dulce, sweet spot que tal vez lo leíste en un libro en un foro o lo escuchaste nombrar la idea de encontrar ese punto de escucha es conocer cómo reacciona la sala y que nos entregue una respuesta sonora lo más plana posible para luego trabajar esos efectos negativos de los modos propios que condicionan nuestra escucha por eso digo que no es lo mismo donde nos ubiquemos una de las formas de descubrir dónde se encuentra ese punto dulce de escucha de tu sala es utilizando un software de medición con su micrófono moviendo el micrófono con un barrio frecuencial y viendo cómo responde la sala bueno, puedes decir Lucas, yo no tengo micrófono, no tengo software no conozco de eso no tengo el alcance un profesional que lo haga y es totalmente entendible y hay una más casera que es poner música una canción que vos ya conozcas muy bien y sepas cómo suena y vas recorriendo esa sala donde vos trabajás vas a ver que en un momento desaparecen los graves vas a acercarte tal vez a una pared y vas a escuchar que los graves se amplifican a un nivel te vuela el cráneo ya te hace doler la cabeza porque efectivamente eso pasa y bueno, acá tampoco es y en un momento tal vez vas a escuchar mucho más balanceada la parte de los graves ya eso es una manera mucho más que hacer utilizando 100% el oído de donde nos podemos ubicar y a partir de ahí podemos calcular cuál es la frecuencia que está trayendo inconvenientes en cada modo propio repito axial ancho, axial alto axial de largo más los tangenciales y los oblicuos pero principalmente los axiales y hay una fórmula que nos permite calcular cuál es la frecuencia de cada modo propio que tenemos en nuestra sala que es la fórmula que estás viendo en pantalla para, no te asustes, no te desmayes yo sé que se ve complicada de raíz cuadrada, potencia, suma tranquilo se ve complicado pero es relativamente sencilla de hacer la fórmula la letra F viene a simbolizar qué frecuencia queremos averiguar es nuestra incógnita la letra C representa la velocidad del sonido habitualmente para estos cálculos siempre se utiliza la velocidad del sonido a 24 grados centígrados que es 340 metros por segundo N1, N2 y N3 vienen a denominar el número de modo modo 1 fundamental supongamos modo 2, modo 3 y así sucesivamente y después las letras de abajo vienen a simbolizar las distancias entre las superficies por ejemplo yo utilicé la letra X para graficar el ancho de la sala la letra Y para el alto de la sala y la letra Z para el largo o profundo que tiene la sala ahora vamos a poner en práctica esta fórmula para calcular un modo propio de la sala que estuve diseñando que te comenté minutos atrás vamos a averiguar el primer modo axial del alto el primer modo donde interviene piso y techo como superficie entonces vamos a poner la letra F nuestra incógnita a la frecuencia y la letra Y bien, ya sabemos que vamos a trabajar el modo axial del alto y fíjense que después completamos 0 sobre 3 1 sobre 2,20 y 0 sobre 3,5 lo que es 0 dividido lo podemos simplificar eso nos da 0 y nos queda ya mucho más simplificada nuestra operatoria nos queda de esta manera como estamos viendo 340 sobre 2 por raíz cuadrada de 1 sobre 2,20 al cuadrado podemos ir simplificando pasos podemos, yo lo hice bien detallado pero podemos simplificar si queremos potencia con raíz pero sigamos el lineamiento lo más paso a paso posible si por ahí no te llevas muy bien con las matemáticas entonces nos queda 170 porque es 3,40 dividido 2 por la raíz cuadrada de la información del alto eso ya nos pasa a dar 170 por raíz cuadrada de 0,16 hacemos la raíz cuadrada nos queda 170 por 0,4 y me da que el primer modo axial del alto es 68 Hz esa frecuencia 68 Hz me va a traer problemas en el alto hagamos otro ejemplo para que veas ahora por ejemplo un modo oblicuo que intervienen todas las superficies las tres direcciones acá ya es un poquito más completa la fórmula porque tenemos todo 3,40 dividido 2 por raíz cuadrada 1 sobre 3 1 sobre 2,20 y 1 sobre 3,5 porque es el primer modo oblicuo de todos hacemos toda la operación me queda 170 por raíz cuadrada de 0,38,22 como ves hacemos eso y me da que el primer modo oblicuo de todas las superficies es 105,09 105 si querés redondear recuerdo que los modos propios son importantes hasta los 200 Hz es un poco ese como un filtro que después se pone si vale la pena tratarlo o no en cuánto está en 400 la verdad no tanto cuánto está en 100 bueno si tratémoslo un poco a este modo propio muy importante conocer cómo responde la sala esto lo podés hacer en tu sala ahora estás terminando de ver el video supongamos en tu home studio agarrás una cinta métrica y me dís bueno cuánto tengo de una pared a la otra cuánto tengo de alto cuánto tengo de acá y te pones a calcular modos propios y ahí ya empezamos a tener soluciones la primera solución es vas a conocer qué frecuencias te están trayendo problemas te está condicionando directamente tu sala esto es un condicionamiento propio de la construcción de la sala no hay vuelta que darle es conocerlo entonces lo me dice ah mira tengo problemas en 40 Hz 70 Hz 100 Hz cómo saber si es amplificado o si es una cancelación donde vos estás escuchando esa frecuencia entonces sabes que no tenés que subir con el ecualizador o no tenés que bajar que es la sala la que te está ecualizando el oído poner un generador de señal en esa frecuencia supongamos como averiguamos con el modo propio el axial del alto que me da 68 Hz pongo un generador de señal un tono puro de 68 y escucho si yo veo que la sala hace que se resuena y amplifica molestamente bueno sé que la sala me está condicionando y no tendré que cortar con el ecualizador si yo pongo 68 Hz y casi no lo escucho o lo escucho muy despacito sé que la sala me lo está cancelando y ahí es donde aparecen los problemas de que uno seguía escuchando por la sala y cuando saca la mezcla escucha totalmente de otra forma graves que enmascaran o súper flaca porque después claro más graves tendés a darle más brillo más medio tenuas comprimís todo se va haciendo en base a una escucha que no es fidedigna otra solución es si estás muy complicado con los modos propios es que utilices auriculares para trabajar invertí en unos auriculares y vas a tener mucha mejor respuesta a la hora de mezclar y la tercera la más óptima que ojalá puedas llegar a afrontarlo es un tratamiento acústico es acomodar la sala es una medición acústica y es después utilizar los recursos que hay las conocidas trampas de grave resonadores resonadores de gen holds puedes comprarte los mejores monitores que hay en el mercado pero sin un buen tratamiento acústico de la sala la verdad que los monitores es como un desperdicio porque no van a estar rindiendo como tienen que rendir y además no le vas a estar sacando el provecho que necesitas sacarle llegando ya al final del video quiero saber tu opinión de los modos propios de los problemas acústicos que tal vez sea esto lo que está condicionando increíblemente tu escucha de por qué escuchas de una manera en tu home studio y sacas la mezcla y la escuchas de otra manera muy distinta en otro dispositivo si te gustó el video no te olvides de suscribirte de darle me gusta eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo dentro de la comunidad de YouTube y también de compartirle este video a algún colega productor que está arrancando tal vez en el mundo de la música y decís che mira me parece que este es el problema que puedes tener en tu sala a continuación mira acá hay un videito ahí lo estás viendo está apareciendo para que sigas recorriendo el canal y puedas ahí tener algún tip a la hora de mezclar que sigas recorriendo